Hola, buenas tardes. Bueno, pues estamos aquí en esta tarde para hablar de problemas que a veces se pueden considerar personales o bien se puede considerar que tienen una vertiente social. Existen dos ramas para tratar determinadas, pudiéramos llamar patologías, problemáticas, situaciones que a todas nos han... Entonces, tenemos a dos representantes de las distintas corrientes. Estas dos corrientes que consideramos, o es lo que vamos a intentar aquí, creo, que no son totalmente divergentes, sino que pueden tener algún punto en común. Es decir, pueden llegar a ser complementarias, pero bueno, eso ya es adelantarnos. Vamos a presentar primero a José María Doria, que es profesor y director de la Escuela de Psicología Transpersonal, de Desarrollo Transpersonal, que tiene a su vez una fundación de desarrollo transpersonal. Aquí estamos hablando de utilizar una serie de técnicas, corréjeme si me equivoco, de técnicas que tienen que ver con la meditación, con el autoconocimiento, con la conciencia de lo mismo. José María ha escrito una serie de libros, creo que uno de ellos, Las 400 Puertas, tal vez, que, bueno, pues él nos va a dar su punto de vista sobre la solución de estos problemas, de estos conflictos que pueden tender a solucionarse desde uno mismo, desde el autoconocimiento, desde la autoconciencia. Por otra parte, tenemos a José María Toribio, más a nuestra derecha. Él ha trabajado principalmente en situaciones de catástrofes, podríamos decir así, en situaciones de... ...en situaciones de... ...en situaciones de... ...en situaciones de... ...en Sri Lanka, en fin, situaciones de desastres naturales. Pero, últimamente, desde el año 2008, estamos hablando de algo que ellos consideran, no un desastre natural, pero sí un desastre económico-social. Están trabajando con las personas en situación de desahucio. Por algún motivo, que ya nos entraremos en detalle y nos explicará, ...lo llegan a considerar también como una situación de emergencia, porque, bueno, entiendo yo por qué la gente entra también en crisis. Entonces, ante estas crisis, tenemos dos caminos. El camino personal, de desarrollo de autoconocimiento, o el camino social, en el cual se consideraría el origen como algo más... ...que no depende tanto de la persona, sino de las situaciones que nos rodean. Bueno, pues vamos a empezar, yo creo, por lo personal, como decías, por el álbum antes de Bosque. Bien, entonces, vamos a empezar con José María Doria, que nos va a explicar un poco en qué consiste, a grandes rasgos, su trabajo y su práctica. Hola, buena tarde. Antes que nada, quiero confirmar que se me oye perfectamente. ¿Me estáis oyendo así? ¿Todos bien? Bien, estupendo. Pues voy a salir. Bueno, desarrollo personal. Camino de la persona, del ser humano, de dentro a fuera. De dentro a fuera, es una de las claves que quiero dejar concisas, porque apelan a la intuición, a la llamada y a algo que en un momento da brota en el ser humano, que le hace buscador, que le hace viajar, que le hace sentir, que le hace salir de su cultura, de su familia, que le hace adentrarse en territorios nuevos, que le hace soltar la comodidad precedente que lo ha arrojado durante un cierto tiempo y camina en dirección de lo incierto y de lo nuevo, buscando respuestas a lo profundo de su interior, que en ocasiones no se siente afín o siente una profunda contradicción con el mundo heredado, entre comillas, o con el mundo que le rodea. Aquí empieza el héroe, aquí empieza el camino iniciático, de dentro a fuera, con una incompatibilidad de adaptación, con un conflicto interno sutil y constante, con una sensación de fracaso en la sociedad predeterminada que nos ha visto nacer. Y eso, ese conjunto de factores, hace que el ser humano se lance en un momento dado a una búsqueda honda y empiece a desarrollarse a través de la comprensión, comprensión. Entender es muy fácil, pero comprender tal vez es un acontecimiento cósmico. La comprensión es un suceso, comprender es la base de la transformación personal y la base de la transformación personal es la base de la transformación mundial. Vivimos en un mundo muy difícil, con una enorme pluralidad de voces y con enormes conflictos personales, sociales y mundiales. Todos buscamos un mundo mejor, idealizamos las cosas y tenemos una utopía interna de valores, un mundo mucho más respetuoso, un mundo mucho más libre, un mundo con menos reactividad y automatización, un mundo con menos ignorancia e inconsciencia, un mundo sin hambre, un mundo con la mínima enfermedad posible. Tenemos dentro una intuición de que podemos ser felices. Hay dentro una sensación de que haciendo un determinado camino, uno devendrá lúcido, consciente, se le abrirá el corazón y desde ahí tendremos el amor suficiente para vivir en paz. Pase lo que pase, venga lo que venga o enfrentemos lo que tengamos que enfrentar en la propia vida. Intuimos que con una preparación de nuestra mente y de nuestro corazón podremos conseguir un mundo mucho más armonioso, sereno y justo. Y de hecho, concentraciones de este tipo tienen como música de fondo una llamada a... ¿Habrá un mundo mejor? ¿Dónde estará la salida para encontrar ese mundo mejor? ¿Fuera? ¿Esperando que un gobernante haga una genialidad y de pronto las leyes estén a favor de los valores humanos? ¿Que las leyes estén a favor del colectivo? ¿Será un consorcio de sabios que se reunirán y convencerán a los políticos, legisladores y gobernantes que vamos a cambiar la sociedad? Bueno, no sé qué nos dirá nuestro querido amigo José María que va a hablar de lo social, pero yo concretamente pongo la mirada en lo íntimo, en lo personal, en lo profundo de un ser humano que en un momento dado siente su disconformidad con una manera de ser y de pronto empieza un camino solitario, difícil, largo y a veces silencioso desde donde volver a escucharse y sentir dónde están las voces profundas que pueden conducirnos a la superación de dos grandes adversarios, la ignorancia y la inconsciencia. Hablo de inconsciencia porque, sinceramente, yo creo que es la base de toda la problemática y patología de la mente humana. Los asesinos, los injustos, los llamados, todo lo que queráis del catálogo del mal no es más que una patología, una exageración que lo que necesita es un orden psicológico, un autoconocimiento personal y un equilibrio de los aspectos psiconeurologicos del ser humano. Y cuando hablo de psiconeurologicos me refiero a reeducarnos, reeducarnos desde la perspectiva de hacer un camino, de buscar la autoconciencia. Y buscar la autoconciencia pues no se encuentra en los libros, precisamente, aunque haya libros extraordinarios que nos den modos y caminos para abrir la mente y abrir el corazón. se halla en la vida, en la vida de vida despiertos, en la vida de vivos atentos, sabiendo arriesgar, sabernos mojar, tirándonos a los abismos que hace falta cuando sabemos que hay algo grande detrás que promete mayor ampliación de consciencia y comprensión profunda. ¿Qué duda cabe? Que nos podrá ayudar el mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea puede hacernos evocar realidades más amplias y más lúcidas. Pero el cambio, ¿os imagináis una familia de siete hermanos? ¿Los siete han recibido los mismos papás y mamás? ¿Los siete han recibido la misma educación? ¿Los siete han ido a los mismos colegios? ¿Los siete han tenido las mismas oportunidades? ¿Y por qué? Uno despierta y otro no tanto y otro nada y otro supuestamente es un desastre y otro sin embargo es un sabio otro es muy rico, otro es muy pobre, otro es muy sencillo, otro es muy complicado. ¿Por qué? Si han tenido todos el mismo medio. ¿Vamos a echarle la culpa a la genética? No. ¿A qué? ¿Cuál es el factor misterioso que hace que una flor se abra de repente en un rosal y las otras no se abren? ¿Cuál es el factor que hace que tú hayas descubierto unos valores especiales y tu madre no? ¿Y tu hermana no? ¿Y qué hace que tú vayas a casa un día lleno o lleno de entusiasmo y digas que has descubierto que has oído a alguien que ha creído un libro, que has participado en una aventura y que has descubierto algo grande, que por favor vengan todos a verlo y te digan que estás un poco fallado. Que no les comas el coco, que tú ya lo tienes muy comido y que ya les llegará a ellos y les llega algún día y te miran con un poco como de pobrecito, pobrecita, nunca se adaptó a lo que hay, a lo que debería ser. Siempre ha sido un poco alternativo a este chica. ¿Por qué unos abren y descubren y buscan y encuentran y otros no? Y están al lado y han tenido las mismas oportunidades. ¿Qué hace que la naturaleza en un momento dado nos cree un anhelo, anhelo, uso la palabra muy conscientemente, un anhelo de que es posible una realidad más amplia y profunda, de que es posible un mundo más consciente, transideológico, transdogmático, sin ideologías, es decir, respetando las ideologías de cada cual, el budista, el islam, el hinduista, el cristiano, da igual las creencias que cada uno tenga, porque hay un mundo transpersonal, un mundo, y ahí sí que puedo pronunciar una palabra con riesgo de ser considerado fanático o sectario, espiritual, que nada tiene que ver con lo religioso, necesariamente. Que la espiritualidad no es un dogma, ni una religión, ni un rito, ni unas creencias, es una vivencia íntima y silenciosa que el ser humano tiene en un momento dado de comunión con la totalidad o de amor al ser humano o a todo lo que existe y que le despliega una serie de valores que hace que esa persona cambie a partir de esa experiencia y nadie, creo yo, puede controlar esa experiencia desde su mente o desde las sustancias psicoactivas o desde el ayuno gigantesco o desde sesiones de yoga muy complejas. Al final, esto es como un regalo de la vida que a quien le toca, le toca, quien despierta, despierta y a partir de ahí empieza a hacer un camino distinto al de la multitud. Y ese camino distinto en general conlleva lo que llamaríamos valores universales. ¿A qué me refiero con valores universales? No son creencias, los valores son, bueno, pues ya he dicho algo que tiene mucho que ver con la onda incluso profunda de Riri, ¿no? Respeto, libertad, generosidad, justicia, coraje y sobre todo atención y más atención. Despertar, vivir la vida conscientemente, tomando decisiones cada instante y observando a nuestra mente a través del ejercicio del silencio consciente. La práctica de la meditación, mucho más allá del tema hinduista o yogico, la práctica de la meditación es milenaria, siempre el ser humano ha sido amigo del silencio y cuando hablo de meditación no me refiero a ideologías ni me refiero a promesas del más allá o del más acá, me refiero a una práctica de atención consciente donde hacer silencio en nuestra mente e ir observando todos aquellos contenidos psicocorporales que aparecen y desaparecen siendo testigos ecuánimes y neutrales de todo ese tinglao que hay en nuestro cópul cuando nos silenciamos. Meditación. Hace unos años la palabra meditación era exótica. Cuatro personajes que venían del budismo o del hinduismo nos hablaban de unos silencios primordiales con pinta de serenidad y de vacuidad y decíamos que estaban un poco colgados. Esta gente no está en la tierra, no pisa tierra, está ahí en un mundo de oh, la, la, a la hora de producir y ganar algo de dinero, a la hora de quedar a las cinco y no llegar a las cinco y llegar a las ocho, diciendo ¿qué más da? Pues no, no da igual, a las cinco no a las cinco. Esto empezaba a las cinco, no a las ocho. No le da igual a esta organización empezada a las cinco. Controlar el tiempo y controlar determinadas habilidades de nuestra mente no tiene nada de colgadera. Son estructuras mentales y modelos mentales, talentos y capacidades que se despliegan para poder controlar en el mundo perfectamente el juego de qué va y a la vez participar de una profundidad y de una metáfora existencial que nos hace seres despiertos y conscientes en un camino hacia lo imposible, hacia la maravillosa utopía que hay en nuestro corazón de que podemos trabajar en pro de un mundo mejor. ¿Cómo? Pues desde luego no sé si haciendo muchas sectas o muchas historias pero sí siendo la mejor opción de nosotros mismos en la más absoluta y anónima intimidad. Y ahí es donde proclamo el desarrollo personal. Ahí es donde proclamo el cambio individual de uno en uno y silencioso. La apertura de la rosa cuando le da el sol adecuado el motivo adecuado o lo que suceda. No sé qué misterio hace que una rosa se abra y la de al lado no. Y ahí es donde creo que está un poco la tesis de lo que estamos en este momento enfocando. Mi tesis por llamarlo así en esta especie de debate enrollado que tenemos entre dos José Marías que uno habla de lo social del bosque y otro habla de lo personal del árbol es que el árbol despierta de dentro afuera y de pronto súbitamente y toma conciencia de sí mismo y que el cambio del árbol será el futuro cambio del bosque. El cambio del árbol no va a venir porque de pronto haya una gran legislación distinta o algún personaje maravilloso que nos convenza que le sigamos. Cada uno tendrá que seguir silenciosamente a su corazón ser coherente con su voz y aceptar las reglas de juego que esta sutil voz le va a meter en el lío de cada día de superarse de crecer y de servir al final servir para la clave. Por lo tanto la tesis con la que finalizo mi entrada es el cambio del mundo es posible y vendrá desde mi perspectiva de uno en uno y silenciosamente vendrá de lento afuera vendrá sin grandes ruidos ni oleadas públicas de sectarismo colectivo y obediente vendrá con una rebeldía muy profunda y muy sutil que a la vez acabará en consciencia expansión apertura del corazón valores y servicio a la humanidad. Esto es todo de momento. Gracias. Aplausos 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 Bueno, pues como ha dicho la compañera yo soy Chema Toridio soy el coordinador de psicólogas y psicólogos sin fronteras en Comunidad Valenciana y bueno como decía otro mitocayo José María nosotros no estamos planteando una confrontación de hecho yo lo que voy a explicaros es el trabajo que hemos hecho nosotros la experiencia que tienen psicólogos y psicólogas sin fronteras trabajando con las familias afectadas por desahucios y los efectos psicológicos que esto les producía y como nosotros hemos trabajado desde otro enfoque que es el enfoque de trabajar acompañado de no estar solos porque claro también partimos de situaciones diferentes y eso es lo que yo quiero explicaros un poco a ver si os adiciono la presentación bueno lo que decía también la presentadora nosotros psicólogos y psicólogas sin fronteras trabajamos siempre en catástrofes ¿por qué trabajamos en Valencia? porque consideramos que la situación de los desahucios es una catástrofe social ¿por qué es una catástrofe social? pues porque no sé si lo sabéis si lo habéis estado leyendo antes en prensa salía bastante ahora sale menos desde 2008 se han producido 20.000 desahucios de media por trimestre eso quiere decir que 20.000 familias cada trimestre en este país se quedan sin casa y luego tenemos además que la tasa de desempleo ahora en España es de un 100% y de ese 20% el 25% de esas personas están sin trabajo eso es lo que nosotros consideramos que es una catástrofe y por eso hemos tratado a trabajar aquí en España cuando normalmente trabajamos en catástrofes naturales lo que os decía ¿por qué una catástrofe? la OMS la Organización Mundial de la Salud ¿cómo define catástrofe? como una ruptura grave en el funcionamiento de una sociedad con pérdida de vidas humanas materiales y medioambientales de una amplitud que excede las capacidades de la mencionada sociedad para enfrentarlo ¿qué quiere decir? que la sociedad española no ha podido con los desahucios no ha podido responder y por eso nosotros consideramos que estamos en una catástrofe porque se está poniendo en un juego el derecho a la vivienda el derecho de todos que defienden la constitución a tener una vivienda linda no se está respetando por eso un montón de gente vive en una situación igual que si estuviera en un terremoto cada trimestre 20.000 familias si cayera un terremoto con 20.000 afectados en este país cada 3 meses la situación de emergencia social sería enorme eso está pasando desde el 2008 y la sociedad si la ciudadanía está respondiendo pero quien tiene el poder y los bancos no lo están haciendo y seguimos en situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas lo que hablábamos ¿por qué nosotros consideramos qué efectos tiene esta catástrofe para las personas a nivel psicológico? un poco lo que decía el compañero José María ¿cómo desarrollarme yo si estoy rodeado de estresores que no puedo controlar y porque vienen de fuera de mí? o sea yo no puedo yo solo que es lo que hemos aprendido con las compañeras y compañeros de la plataforma de hipotecas que les agradezco que estén aquí hoy en la ponencia yo solo contra la ley hipoteca yo solo contra los bancos no puedo y eso ¿qué le produce a la persona? pues le produce inmediatamente una sensación de pérdida de control normalmente las personas que les afectan las hipotecas pasan un periodo de 4 o 5 meses intentando buscar soluciones las soluciones que siempre le han funcionado y dejan de funcionar a partir de ese momento la persona cree que es un inútil que no tiene capacidades que es lo que como nosotros nos llegamos a ver cuando ya llegan sobre todo a la plataforma de hipotecas y luego cuando llegan a nosotros esa capacidad de búsqueda esa capacidad de luchar los bancos y la situación de no tener dinero los han dejado machacados eso quiere decir que llega un momento que se agotan y no pueden hacer nada por ellos mismos o ellos creen que no pueden hacer nada por ellos mismos que realmente no es así una cosa para que tengáis un dato visual o un poco más concreto de lo que pasa a la gente que no paga los bancos contratan empresas que les llaman todos los días para acosarles para que paguen como sea que dejen de comer que no paguen colegio de sus hijos que le pidan dinero a su familia que viendan lo que sea todos los días eso cuando la persona no ha podido reaccionar a tiempo a veces esas personas han tirado el teléfono lo han apagado con un aumento del aislamiento para ellos muchísimo mayor aún eso es lo que tiene que ver con el nivel individual luego a nivel social y familiar que es lo que pasa lo que decíamos una de las partes que mantiene a la persona en equilibrio cuando tiene una situación de catástrofe cuando algo le pasa es su red social su familia sus amigos que pasa con las hipotecas pues que cuando tú dejas de pagar la hipoteca ya llevas años normalmente un par de años en que estás en desempleo y le has pedido dinero a tu familia a tus amigos y ya no quieren hablar contigo entonces te has quedado sin esa red social en los casos más graves tus padres o tus hermanos son tus avalistas y también les van a quitar la casa si no haces nada y entonces no solo no te apoyan sino que te están son una amenaza más en la que ahí tenemos un poco la frase que te dicen tu propia familia te dice solucionalo como sea si te tienes que ir del país te vas si tienes que lo que se te ocurra solucionalo entonces las personas no solo están pensando que no pueden hacer nada sino que además su red le está diciendo que lo haga ya y no le dejan ni dormir ni respirar en muchos casos y luego a nivel de valores que es una de las cosas que más daño está haciendo el tema hipotecario la persona cambia los valores que tenía desde una persona válida de una persona que tenía un trabajo que era un profesional al valor de pensar de que la culpa y la vergüenza le ganan como decía compañero los condicionamientos que tenemos en esta sociedad que se mueve solo por el dinero hacen que una persona que no tiene trabajo y que no tiene dinero piense que no vale nada que si no tiene dinero para pagar el valor que tiene como vida humana no tiene sentido y eso les lleva en muchos casos a aislarse como no vago para nada porque no me puedo pagar un café como no puedo ir con los amigos no quiero que sepan que no tienen dinero y en lugar de buscar ayuda lo que hacen es esconderse en los casos más graves que es como empezamos a trabajar con la plataforma de hipotecas esto llega al punto de intentar acabar con su vida que esto lo repetimos muchas veces la plataforma también nosotros también las casas son cosas la vida humana no tiene precio entonces no puede la sociedad que vivimos agenerar un sistema en que si tú no tienes capacidad de pagar no tienes valor y llegas hasta el punto de pensar que es mejor quitarte de medio esto está pasando todos los días el índice de suicidio en España solo ha hecho que subir en el 2008 un 20% anual y todas las causas que tienen que ver tienen que ver con los condicionamientos económicos a los que nos tienen a los que nos tienen sitiados el sistema capitalista bueno pues cuando ya tenemos una persona que le ha pasado esto ¿qué síntomas tiene? ¿qué les está pasando? tenemos una persona que vive con este estrés con la amenaza de que lo tienen de su casa durante dos años porque esto lo pasa inmediatamente tú no sabes cuando te van a desociar con lo cual vives con una ahí constantemente tu red social no te apoya y la sociedad te dice que eres un perdedor que mejor que te quiten en el medio esto es lo que lo que vives durante cierto tiempo pues entonces las personas lo que tienen son síntomas de depresión y bajo tu estima la ansiedad y el insomnio suele ser constante en una situación así los problemas de pareja se acrecientan porque las personas están en una situación que no pueden llegar a negociar con su pareja muchas cosas y el tema de consumo de sustancias también se produce el pensamiento suicida y el riesgo de suicidio aunque es mitogitario lo tenemos en un 10% de los casos y ahora decimos frente a todo esto ¿qué hacemos? tenemos 20.000 familias trimestrales que se quedan así no tenemos la administración pública no está haciendo bueno ahora está empezando a hacer algo pero durante 4 años no ha hecho nada ¿quién es el que ha hecho algo? por los ciudadanos la gente el apoyo social funciona y eso es lo que hemos estado haciendo con la PAP estos 4 años nosotros desde el modelo que tenemos de psicólogos infantiles pensamos que el apoyo psicosocial tiene que ser comunitario ¿por qué comunitario? porque trabajamos con personas que están en crisis que han perdido sus capacidades personales desde hace mucho tiempo entonces ellas solas no van a poder si pudieran no lo hubieran hecho pero no pueden muchas niñas ni salen de casa entonces lo que hacemos es trabajar el acompañamiento y la relación de ayuda individual lo trabajamos nosotros y lo trabaja la plataforma de hipoteca porque ellos también son un factor fundamental que ha hecho que el apoyo psicológico y psicosocial se dé para miles de familias que no tenían que no tenían nada pero desde un trabajo desde lo colectivo ¿no? ¿por qué no decimos esto? porque la ciudadanía a pesar de que los bancos y la administración pública no han hecho nada sí que hizo algo no se quedó parada los primeros son respondentes y fuimos las ONGs ni psicólogos sin fronteras ni la administración pública fueron los ciudadanos que conocían a las personas y muchos de ellos eran afectados y se organizaron se organizaron las plataformas de hipoteca muchísimo antes que nadie supiera a través de los medios de comunicación de que esto era una catástrofe social y esa red ciudadana es la que da el primer nivel de apoyo psicosocial haciendo acompañamiento a la gente ¿cómo nos organizamos? nos organizamos en cuatro niveles con la plataforma de hipotecas el nivel primero es la información y orientación que las personas necesitan porque la mayoría de personas amenazadas por desautis el problema que tienen es que no saben cómo enfrentarse al banco y además piensan que no es posible la plataforma que les enseña es cómo hacerlo y que sí se puede que es el tema de la plataforma sí se puede tú solo contra el banco no vas a poder porque te van a dejar la autoestima por los suelos pero cuando una entidad bancaria ve a 50 personas con la camiseta verde que tenéis aquí delante que entran en una sucursal bancaria quiere negociar contigo no va a querer negociar con ellos sí por eso la fuerza del grupo solo la tiene en la plataforma y ahí es uno de los niveles psicosociales que no llevamos nosotros pero sí que pueden hacer ellos a través de las asambleas de los testimonios que tienen ese es el primer ese es el primer nivel en el que rompen la idea que nos ha concedicionado la sociedad y que no puede hacer nada ahí en las asambleas la gente ya sabe que sí que puede el siguiente nivel que tenemos son recursos sociales ilegales porque muchas de las personas no todas sí que necesitan ir a servicios sociales en padronarse que les acompañen para poder tener acceso a luz y agua en muchos casos es un apoyo psicológico pues cuando una persona no lleva sin salir de casa dos meses y porque no se atreve a pedir nada y una persona de la PAP o de psicólogas sin fronteras va con ella eso es acompañamiento social y psicológico y es necesario el tercer nivel sí que tiene más que ver con los hijos que son las personas que tienen los síndromos que les ha producido este acoso que tiene la banca les impiden ni ir a las asambleas ni ir a los servicios sociales y estar en una situación de estrés muy alta entonces en eso sí que ya trabajamos parte la plataforma de hipotecas porque trabajamos con cursos de primeros auxilios psicológicos que ellos llevan y parte nosotros para con grupos de autoapoyo o con intervenciones que normalmente no pasan de cinco sesiones porque la gente que está luchando contra el banco aunque tenga insomnio o que tenga pensamiento de expresión no tiene un trastorno lo que tiene es un problema personal y normalmente con cinco sesiones de acompañamiento con ellos y de intervención en crisis encuentran las herramientas para pelear pero encuentran las herramientas para pelear porque saben que no están solos si los dejamos solos al principio no pueden y en el último nivel sí que tenemos personas que ya el trastorno sí que se ha desarrollado por culpa del estrés que ha vivido en los últimos años en este grupo no es el mayoritario la mayoría de las personas con los tres niveles de antes empiezan a funcionar y en muchos casos también empiezan un poco el camino del guerrero se empoderan se dan cuenta de cómo los tenían pillados y se convierten en activistas que crecen a nivel personal bastante porque se están enfrentando a monstruos muy grandes que son el gobierno y los bancos que a ver quién se enfrenta a eso pero hay personas que no pueden y sí que tenemos un nivel que es de tratamiento psicológico para las personas que sí que han desarrollado una depresión por culpa de la situación de acoso bancario que tienen y eso sí que lo hacemos desde el lado de psicólogos sin fronteras con intervención psicológica pero también luego llegándolo a los grupos de autoapoyo que tienen con la PAP porque si yo trabajo con una persona no siento más de depresión pero no tiene dónde ir vuelve a la sociedad que le acosa y no tiene dónde protegerse no va a durar mucho tiempo lo que lo que hemos visto con la PAP y con psicólogos sin fronteras es que los grupos de autoapoyo y la sociedad civil organizada son grupos de protección psicosocial frente a una realidad que te quiere dejar bueno quiere que desaparezca básicamente que si no tienes dinero no sirves para nada aquí os pongo un poco el esquema de cómo trabajamos los niveles 1, 2 y 3 son los que trabaja más la plataforma de hipotecas y los niveles 3 y 4 nosotros estamos coordinados coordinados con ellos luego no me quiero no quiero acabar sin decir que en estos sueños en estos 4 años que hemos trabajado en Barifica Castellón y otros compañeros con otras PAP el sistema público hasta hace muy muy poco no ha hecho absolutamente nada y que es parte de nuestro trabajo sí que es reivindicar derechos hay una parte que es proteger a las personas pero cuando las leyes son injustas una cosa que protege a todo el mundo es cambiar las leyes es verdad que cambiar una ley puede que no te cambie a nivel personal pero protege tus derechos y a las personas todo el estrés que tienen todos los problemas que tienen los tienen porque hay una ley hipotecana injusta si no la hubiera una ley que permite que cuando déjate pagar se quede con tu casa y tienes que seguir pagando y se quede con las casas de tu familia la gente no tendría problemas psicológicos podría hacer un desarrollo personal podría transformarse y empezar de cero pero la ley no le deja cuando quieres empezar de cero debes 100.000 euros con 100.000 euros de deuda no tienes vida y eso vamos a seguir y creo que no conseguiremos esperemos que pronto cambiamos cambiando la ley hipotecana no sé si tengo más tiempo porque tenemos un vídeo de 3 minutos que me gustaría poner ¿sí? 5 minutos caído como una moto vale voy a intentar poner el vídeo que teníamos que ahí tenemos un poco resumido lo que pedimos y los datos que os he puesto se oirá esto vamos a empezar de cero ¡Gracias! 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 Bueno, pues esto era todo. Muchas gracias por estar aquí, por vuestro tiempo y bueno, creo que ahora empezaremos con el debate. Gracias. Bueno, pues espeluznantes los datos. Vamos a ver, podemos dar cinco minutos más, más o menos, para cada uno, por si después de la presentación queríamos contestar algo. Y después, si os parece, entramos a preguntas y a un debate entre todas. ¿Os parece? Bueno, me voy a levantar, con permiso. Parece que el mundo está enfermo. O que el ser humano, con la civilización tecnológica súper avanzada que tenemos y el conocimiento de las ciencias, parece que no ha resuelto algo muy angustioso. Y es que parece que no tenemos ni mecanismos ni herramientas para encontrarnos a nosotros mismos, para abrir nuestro corazón y ser más felices, productivos y sabios. Y parece que esto conlleva una atención psicológica como un punto clave. Estoy de acuerdo que la escucha de un ser humano y las herramientas que se le aporten o que descubran juntos, tanto psicólogos, terapeutas, profesionales de la salud y seres humanos con corazón, pueden hacer gran cosa por otros seres. Pero, donde quiero poner el acento fundamental del fármaco por excelencia, está en el crecimiento integral de un ser humano. Decía Einstein que ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en que éste se creó. Podemos acudir a que alguien nos dé la receta, nos resuelva, nos ayude. Está bien, es un buen camino siempre a las personas que son profesionales del alma humana, de la mente humana, del corazón humana y nos escucharán e incluso puede que descubramos juntos con ellas soluciones y asumamos la responsabilidad de nuestra vida. Pero no quiero dramatizar con esta sociedad. Ni dramatizar ni poner las cosas de una manera tremenda. Hay muchos problemas y han existido siempre. Supongo que cuando el cromañón o cuando el Homo sapiens empezó a ser Homo sapiens sería muy rarito. Y los antiguos neandertales pensarían que el Homo sapiens era un personaje muy extraño y muy raro, como inadaptado, absoluto, que tenía muchos problemas. En definitiva, toda innovación conlleva problemas. Todo desarrollo conlleva inquietud. Todo cambio y transformación humana conlleva desestabilización. Es muy normal que tengamos muchas crisis y esas crisis las resolvamos creciendo integralmente. Cuando hablo de crecimiento integral me refiero a una fórmula que conlleva cuerpo, emociones, mente y espíritu. Cuatro líneas de trabajo íntimo, individual y profundo y en consonancia con aquellos amigos, profesionales, compañeros, no sé, quienes estén en nuestro camino, que sirven de espejos para reflejar nuestras sombras y poder acompañar y descubrir aquello que en un momento dado puede librarnos de la enfermedad, del dolor y de la miseria, en muchos casos. Al final, la cultura, el desarrollo de la cultura es el cultivo. Cultura viene de cultivo, etimológicamente, cultivarnos a nosotros mismos es la manera de salir de la enfermedad y la miseria. Y ese autocultivo viene en aquel ser humano que busca y que asume la responsabilidad de su vida en su aspecto mental, en su aspecto corporal, en su aspecto emocional y en su aspecto espiritual. Y para ello hay un camino que tiene cierto esfuerzo. No es fácil. ¿Quién dijo que esto era muy fácil? Lo que sí se dijo es que esto acabaría bien y es la apuesta que estoy haciendo en este instante. Creo que todos, que más que menos, nos hemos enfrentado a crisis y pérdidas muy serias. Pérdidas, desposeguimientos, obstáculos en la existencia. Hay un dicho en el CEN que dice, el obstáculo es el camino. No es que esté en el camino, es que es el camino. Y en el momento en que el ser humano se enfrenta a una pérdida o un obstáculo grave, ahí vienen unos potenciales gigantescos desde donde superarse, desde donde buscar las soluciones, desde donde cultivarse y donde utilizar el dolor y la pérdida que ha llegado a tu vida, y justa o injustamente, no voy a entrar ahí, hay un misterio muy grande que todo un día entendemos que tiene sentido y que cuando ha pasado vemos que hemos fertilizado, que hemos crecido y que el que se levante es mucho más fuerte que el que cayó, sometido a un montón de injusticias sutilmente, no solo de la sociedad, sino de su familia o incluso de sí mismo. Desgracias que llegan sin que tengas ninguna responsabilidad y que sin embargo hace que en un momento dado busques y en esa búsqueda encuentres y en ese encuentro crezcas. Y este crecimiento conlleve desarrollo y este desarrollo conlleve capacidades que vas a actualizar, que estaban latentes en ti y que si no hubiese habido dolor y desgracia, no habrías enfrentado ni podido tener la oportunidad de desplegar herramientas y capacidades que te han dejado asombrado en un momento dado de tu capacidad de superar y de crecer. Por lo tanto, resumo diciendo que está muy bien la ayuda psicológica, ¿cómo no? Que está muy bien un fármaco en un momento dado, ¿cómo no? Yo conozco a muchos amigos psicóticos que gracias al aloperidón han tenido un poco de paz en su familia y no voy a renunciar a que haya una química justa en los casos en que haga falta y que la ciencia ponga su óvulo, incluso la serotonina en una depresión o en aspectos que son absolutamente fundamentales. El asunto es que con una pastilla lo vamos a resolver, las inquietudes humanas profundas que laten generando ansiedad y estrés porque no hemos todavía pillado aquello que necesitamos y que podría concluir como diciendo que el que busca encuentra, que asumamos la responsabilidad de nuestra vida y que desde el crecimiento individual y social conjunto lograremos un mundo mejor, integrando la ayuda psicológica, los fármacos, las oportunidades, las lecturas, los entrenamientos, los centros personales y todo aquello que nos pueda conducir a una ampliación de la conciencia y a una maduración de nuestro nivel personal. Gracias. Bueno, yo con la presentación yo creo que he dicho casi todo, lo único sí que me gustaría resaltar, por la entidad que somos y por el trabajo que vamos haciendo y seguiremos haciendo de la campaña que tenemos, la atención psicológica salvavidas, que tenemos el stand aquí detrás, por si os queréis pasar. Nosotros consideramos que la atención, lo que nos hemos puesto en el vídeo, en el Estado español y aquí en la Comunidad Valenciana que es donde nosotros trabajamos, solo se atiende a una persona que está en situación de crisis personal en tres casos que nos parecen lamentables. Lamentable que solo sean esos tres casos, en caso que tengas depresión mayor, en caso de que hayas tenido un intento de suicidio porque empezamos el trabajo nuestro de psicólogos sin fronteras con la plataforma de hipotecas y también con personas migrantes en Malenicia. Porque cuando van al sistema público de salud le dicen que eso es un problema suyo. O sea, si no puedes dormir desde hace un mes, te van a quitar la casa y ya no sabes qué hacer, eso es un problema tuyo. Que el sistema público de salud no te va a atender. Si das mucho la brasa, que es lo que no funciona en nuestro sistema de salud, si todos los que seáis españoles lo sabéis, acabaron pasándote la atención psicológica dos meses después para 15 minutos. Eso a una persona que a veces en algunos casos empieza a tener idea de acción de que se quiere quitar la vida, pues no sirve absolutamente para nada. Entonces, lo que estamos pidiendo y vamos a seguir con ello, la presentación que teníais, ya ha habido una proposición de ley en varias comunidades autónomas para que los psicólogos y psicólogas estén en primaria, en los centros de salud de primaria y te atiendan cuando tienen los primeros problemas. Que no te atiendas cuando tienen una depresión grave, que salir de ahí te va a costar una infinidad a todos, a nivel económico, que eso ya casi da igual, pero en tiempo personal de tu vida te va a costar un montón. Entonces, tenemos esa campaña que la vamos a seguir llevando, hay una proposición de ley que se aprobó en Cortes Valencianas para que los psicólogos estén en primaria y luego va a haber otra. Por eso decíamos que los gobiernos se están moviendo, pero se mueven lentos, los ciudadanos, como decía el compañero, las personas, somos responsables de lo que está pasando y tenemos que actuar. Lo que sí que nosotros hemos aprendido es que cuando nos enfrentamos a un problema que es colectivo, que es social, solo te dan una paliza, tienes que ir junto. Por eso, ahora también va a haber una proposición de ley que se ha aprobado en Andalucía para que haya un programa de emergencia social para atención psicológica a los afectados de hipotecas. ¿Cuánto han tardado los gobiernos en darse cuenta que la gente que está afectada de hipotecas está en situación de límite? Pues siete años. La ciudadanía ha funcionado antes. Por eso yo sigo también dando apoyo a la idea de que no nos vamos a quedar aquí esperando a que nadie nos solucione nada. Lo que pasa es que, por el movimiento que tenemos de ONGES y movimientos sociales como la PAC, lo que sabemos es que somos fuertes, el ser humano es el social, somos fuertes cuando estamos organizados y estamos juntos. Ahí podemos hacer muchas cosas y organizaciones que nos parecen muy fuertes como la banca, cuando tienen 100 personas organizadas que llaman a una sucursal todos los días, durante una semana, se tumban. Entonces vamos a intentar hacer lo mismo. Creemos que la atención psicológica no es un lujo, que hay personas que sí que tienen capacidad, y ya pasamos, y tenemos la prueba de los activistas de la PAC, de cuando han tenido un problema muy grave, crecer como personas, convertirse en activistas y defensores de derecho, pero hay un montón de gente que no ha sido capaz, porque estaba sola, porque esta sociedad también no se individualiza mucho, no sabía con quién hablar, y se han quedado en su casa, y en estos momentos pueden seguir teniendo una situación de depresión y de estar en situación de no hacer nada con su vida porque se creen perdedores durante muchísimo tiempo. Creemos que la atención psicológica, igual que cuando tienes un problema de colación, cuando tienes un problema de cáncer, no es un lujo, es un derecho. Porque la atención psicológica salva vidas, cuando alguien está al límite y quiere acabar con su vida, la atención psicológica no es algo más que puede estar muy bien. Es la diferencia en que alguien siga viviendo o no. Y eso no puede ser que nos atiendan una vez cada dos meses, 15 minutos. Vamos a la arcaña, vamos a movilizarnos, como nos han enseñado los compañeros de la PAC, que nos han enseñado mucho, y no vamos a parar hasta que alguien tenga derecho de entrar a su centro de salud, decir, llevo dos meses sin dormir porque me he separado y quiero que me atiendan. Y que me atiendan. Así que, gracias por escucharnos, espero que apoyéis la propuesta. Si veis el vídeo, también las visitas nos ayudan. Y nada, con esto acabaría. Gracias. Bueno, pues aquí tenemos ya servida, no sé si la polémica, la solución o qué, eso yo creo que está en todas vosotras. Entonces, pues vamos a abrir ahora el turno de palabra. No sé si vamos a llevar el micro para... Sí. Bueno, ya tenéis pensadas todas las preguntas, se va a llevar el micro a las personas y yo voy a tomar orden. Entonces, bueno, pues, ¿quién abre el fuego? Bueno, a ver, dos preguntas y una reflexión. Una pregunta y una crítica muy grande a la paz. Porque no la hace nunca de dictadores. A mí me molesta mucho, yo soy un activista de Castellón y apoyo mucho a la paz. Pero tenéis un problema muy gordo. Lo he discutido con vosotros, lo he discutido en la ocasión. Cuando va alguien a pedir ayuda, yo, yo que he pedido ayuda, oye, si me van a desahuciar, me ayudáis. Pero no me retenéis ahí. Una vez que tengo la ayuda servida, os dejo y me voy. La paz sigue creciendo o no creciendo. Porque si yo, cuando me ayudáis, me exigís, ya que no pago nada, lo único que hacéis es ayudarme, pues me deberí de exigir a que colabore, a que esté más tiempo con vosotros. Que no me vaya. Que no me vaya inmediatamente. Porque yo sé que en Castellón, en el caso de Castellón, hay mucha gente que va, está cuatro o cinco días, una vez que se le resuelve el problema, desaparece. A mí eso me parece fatal. Habría que hacer algo ahí para retenerlo. Una pregunta más que una pregunta de un activo. Me parece muy bien la labor que hace, pero yo creo que en la mesa haría falta un activista de los movimientos sociales para arreglar a la gente, aunque no es suficiente cuando uno está hundido que vaya al psicólogo. Yo creo que también los movimientos sociales estamos en activo para algo. Nosotros no solo vamos y apoyamos un desahucio, nos pegan, nos meten en la cárcel, nos denuncian, sufrimos las consecuencias de otras personas. Nosotros también pedimos, sobre todo, a los que ayudáis a los casos de los desahuciados, a que hay que arreglar un poquito más a la gente. Ayer, a quien mismo decía, a quien decía, el problema no está en que desahucien a alguien o que le quite la sanidad o la dotación, el problema está en que no somos activistas, en serio. Hay una cosa clara y es que el activista tiene que estar a todas las horas dispuesto a todo. igual que no estamos para defender a la paz, no estamos para salir a defender en el tema de la salud, o el tema de la enseñanza, o el tema de los y de los y de los resunciados, como ayer también. Tenemos que ser desobedientes. La desobediencia civil es algo que no estamos practicando y estamos ya en el siglo XXI. En el siglo XXI ya teníamos que ser muchos los desobedientes civiles que dijeran no, porque es una vergüenza que nos digan en la Constitución que hay que cumplirla, hay una serie de artículos que no se pueden cumplir. Cuando hemos dicho hay que hacer un referéndum para cambiar la monarquía por una república, no es que la Constitución es intocable, pero coño, en el artículo 25, el 44, el 98, el 55, el trabajo, derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a la sanidad, derecho a la educación, derecho a una pensión, esos artículos no se cumplen. ¿Por qué no se cumplen? Porque los movimientos sociales estamos un poquito descargados, parados, sobre todo en la ciudad de Castellón, yo te digo en Castellón, lo sabemos, hay un grupo que está muy activo, todos los lunes... Perdona compañero, es totalmente cierto y interesante lo que estás diciendo, pero sí vamos a pedir un poquito de concreción, porque seguramente hay muchas personas que tienen preguntas interesantes, e intentar centrarnos en el punto referente a lo que es el apoyo psicológico, a nivel individual o a nivel colectivo o de alguna manera tal vez encontremos aquí la fórmula de compaginar ambos niveles. no es que quiera cortarte porque yo sé que hablar es importante y necesario, pero sí te lo pido por favor. Me parece muy bien la palabra que hacen los psicólogos, pero vuelvo a repetirlo desde el principio, en la mesa en vez de cuatro o cinco alguien de los metros sociales para arreglar a la gente hay que salir a la calle y hay que apoyar todo esto y lo que está pasando. Lo siento, un poco un libro me lo hace. A ver, alguna, no sé si alguien quiere contestar a lo que brevemente lo dice. Pero a mí creo si brevemente por no ligarnos en esto, porque además están los compañeros de PAP y luego lo podemos hablar sin quitarle tiempo a esto. Yo pienso un poco lo que dice José María con lo de la superación y la conciencia en los movimientos sociales nos pasa lo mismo siempre que somos pocos, pero que yo creo que el nivel de conciencia social y de compromiso social de servir a los demás no es muy común. Nunca somos muchos más, pero no hace falta que seamos tantos. Yo te digo que metiéndote 12 activistas de PAP en una sucursal de Bankia la penas. Así que yo os animo a los que estéis aquí gracias compañero por recordarlo, los que hayáis tenido ese nivel de conciencia de que ayudar a los demás que sepáis que si sois cinco la podéis liar, a los que nos digan lo contrario. Así que nos gustaría siempre en una marisa ser diez mil, pero a veces siendo mil somos mucho más peligrosos. Venga, gracias. Bueno, yo quisiera hacer un comentario breve con respecto a estas demandas. evidentemente que la ayuda es algo consustancial al ser humano. Hemos sobrevivido por la compasión. De hecho, la compasión ha sido el elemento clave de que esta humanidad haya trabajado conjuntamente unida y haya superado los tremendos obstáculos que ha superado a lo largo de los miles de años de historia. Y creo que esa cualidad humana del corazón humano que es sentir el dolor del otro y no ser indiferente a él ha movilizado a muchos seres a desarrollar aptitudes, a desarrollar vocación, a desarrollar herramientas para que otro ser humano no sufriese y toda la sociedad aliviase su dolor. Esto es algo que todo corazón humano lo hace gracias a la compasión. Nadie es indiferente al dolor del otro y si no es que tiene una patología. Pero, ¿qué podemos hacer para ir a otro? ¿Darle un pez cada día o tratar de darle una caña de pescar? Porque una cosa es resolver el problema de un ser humano toma, me lo han resuelto y otra cosa es pues indagar en cuál será la opción más adecuada para no hacer inútil a la persona a la que ayudas dependiente, constante y sostenidamente y enseñarle verdaderamente si es que sabes tú pescar porque igual sabes a cómo se maneja una caña de pescar para que con sus propios medios despliegue los talentos y las capacidades las emociones adecuadas como para saber salir del conflicto y vivir dignamente. Evidentemente que eso no se puede hacer es una utopía con todo el mundo. Habrá gente que se sentirá en una injusticia muy grande y el modelazo que tenemos no proporcionará la ayuda ideal que necesitaríamos. Pero lo que sí puedo decir son dos aspectos para finalizar. Uno que cultivar la compasión es estar atentos a las fuentes intuitivas de cómo resolver ayudar o aliviar el dolor de un ser humano y eso no es si se llama banquia o se llama una huelga o se llama ser peligrosos o se llama movilizar a las masas no lo sé. Cada uno sabe intuitivamente cómo puede ser más útil a la humanidad. Cómo puede ser más útil al lado al que ha puesto la vida en su camino a quien está en ese momento sufriendo y cada uno sabe cómo colocarse y recibir intuitivamente aquello que es eficaz. Y segundo y último tener en cuenta que toda ayuda que sea te resuelva el problema Pepe significa que dentro de tres días ese problema se vuelve a reproducir de la misma forma y que la forma de resolver los problemas es ayudarle a Pepe a crecer y a que él resuelva sus problemas en función de los mecanismos que tiene a su alcance de ayuda de crecimiento de despliegue de su autoconciencia de despliegue de su cultura y de su inteligencia de información de acceso a los derechos y a tantos aspectos que tienen que ver con la cultura y el conocimiento y la inteligencia más que con la caridad la huelga o la rebelía de un colectivo que se toma la justicia por su cuenta gracias bueno a ver si les puede explicar porque no soy española pero sí soy psicóloga y también practico yoga y y estoy trabajando con familias que tienen muchos problemas sociales y por eso usted señor profesor ha hablado de la gente que son buscadores pero también si puede trabajar con personas que no están en esa busquera todavía o hay alguna manera como activarlas o no sé eso me interesaría y la segunda pregunta será si puede explicar algunas técnicas como trabajan con estos buscadores o con los no buscadores bueno he mencionado antes que se trabaja con buscadores pero esa separación es muy sutil y metafórica sorry en realidad se trabaja con todo aquel ser humano que necesita un cambio una activación que ocurra algo en su vida que mueva su existencia su mirada interna la amplíe y tenga un horizonte y un propósito que dé sentido a su vida que es una fuente de motivación fundamental como se trabaja con gente dormida entre comillas que no ha sido activada por ese duende de la búsqueda pues no se puede hay simplemente que crear los medios necesarios para que de pronto aquel que le duele busque soluciones a su dolor y muchas veces los obstáculos que la vida pone en la vida de un individuo en la carrera de un individuo sirven precisamente de despertador para empezar a movilizar determinados aspectos atencionales y hacer que encuentre un camino que despliegue crecimiento conciliación de conciencia y sentido profundo de la vida y unas veces viene a través de una separación dolor emocional otras veces viene a través de una muerte de alguien otras veces viene a través de una enfermedad otras veces viene a la vez de una súbita y repentina iluminación que también existe otras veces viene por un viaje increíble donde ha descubierto algo que ya le ha dejado marcado muchos caminos muchas posibilidades para desplegar un mecanismo sutil y profundo que hay en el ser humano que acaba movilizando de las viejas estructuras de seguridad a la incertidumbre lo nuevo y la búsqueda que conlleva moverse de lo conocido e ir a lo desconocido gracias hola buenas tardes a ver activista de PA Valencia colaboradora con psicólogos sin fronteras y con Chema a ver yo creo que se ha mal interpretado un poquito lo que hacemos en la PA en la PA enseñamos a la gente a empoderarse y a preocuparse por su problema nosotros no resolvemos el problema de nadie nosotros lo que hacemos es enseñar a las personas las armas necesarias para luchar contra el banco que es nuestro enemigo común de ellos y nosotros los activistas de la plataforma de afectados por la hipoteca prácticamente todos hemos sido afectados de acuerdo y sabemos muy bien los tramos que se pasan el dolor y el sufrimiento que podemos tener en todo este recorrido que es largo duro y súper súper pesado nosotros lo que hacemos es un equipo perfecto junto con psicólogos sin frontera porque uno solo no somos nada nosotros tenemos una base un poco para poder dar un primer auxilio a los afectados pero sin los psicólogos sin fronteras que nos dan esa compañía y ese apoyo psicológico en conjunto y en común no podríamos hacer nada por desgracia hemos perdido compañeros y no los hemos perdido porque se han ido a otra calle no se han suicidado y los hemos perdido y se han puesto enfermos y se han muerto ¿de acuerdo? y si no fuera por los psicólogos sin fronteras por desgracia hubiéramos perdido muchos más compañeros y muchos más afectados lo que decía el compañero nosotros por suerte o por desgracia no podemos ponerle una pistola a las personas para que se queden con nosotros entonces no podemos obligar a que la gente nos siga y siga apoyando como en muchas ocasiones si ha pasado nosotros tenemos muchos compañeros ¿vale? me incluyo yo también tenemos nuestro caso resuelto y seguimos en la paz pero el que se nos haya solucionado nuestro caso lo único que ha hecho ha sido darnos fuerzas para luchar más para estar con los psicólogos que sin ellos no seríamos los fuertes que somos ahora ¿de acuerdo? y simplemente que hay que luchar contra contra ese miedo el que la gente el que dirá el uy es que soy una desahuciada soy una depreciada uy qué feo no a la mierda todo ¿vale? o sea sí se puede decir mierda ¿vale? entonces entonces el resumen es que el conjunto que hacemos junto con los psicólogos es estupendo y que no nos falte mucho aplausos con los psicólogos a los psicólogos adelante porque efectivamente es dignísima y por lo que luego de entender la filosofía del compañero también parece que es muy frágil. En cualquier caso, hablaba que el individuo en un momento determinado, por las situaciones seguramente de depresión, revienta y empieza a encontrar ese punto oscuro que antes no tenía y lo empieza a encontrar como luz. Y de alguna manera ese punto se traduce en entender la vida de forma socialmente válida para el conjunto. Es decir, encontrar la aspiración de una vida mejor, vivienda, justicia social, libertad, etc. Yo mi pregunta es, ¿realmente tiene que llegar el individuo a ese momento de depresión para encontrar esto? ¿No sería más práctico que ayudáramos con la educación iniciada desde el principio, enseñándole ya a los niños la necesidad de respeto, el derecho a la justicia y a la libertad? Gracias. Sí, gracias por tu pregunta que contribuye siempre a investigar. En principio, qué duda cabe que la educación es el cambio del mundo. Los que estamos ya deformados, porque hemos recibido una educación ya determinada que condiciona nuestra mente y nuestra vida de una forma determinada, posiblemente necesitamos muchos obstáculos para salir de nuestros viejos modelos mentales y entrar en modelos mentales más resolutivos, más prácticos, más eficaces, ampliar nuestra conciencia y tener talentos en marcha para superar dificultades. Pero qué duda cabe que cuando alguien de nosotros, ya mayores, entre comillas, hace un descubrimiento o una ampliación, lo primero que hace es ponerla inmediatamente en el mundo educativo, resumirla, ofrecerla a la sociedad y al final es la educación la que acaba siendo el cambio del mundo. Ha habido mucha gente que me ha dicho, oye, ¿cómo puedo enseñar a mis hijos el mindfulness o la meditación? O ¿cómo les puedo dar unos valores maravillosos a mis hijos? Y la respuesta, en mi caso, siempre ha sido la misma, encarnando tú ese valor. Y nuestros hijos no aprenden por lo que les decimos, aprenden por lo que somos. Y eso es silencioso y va por intravenosa. Al final, el mejor cambio que podemos hacer en el mundo no solo está en que alguien colabore con el mundo educativo. Vamos a ver si los niños el día de mañana tienen unos colegios increíbles donde no compitan, donde colaboren, donde repiten los valores, donde sepan estar en silencio, donde aprendan a escuchar, aprendan a respetarse, conecten con su interior, tengan discernimiento, todas las utopías que queramos para los niños. Al final, yo acabo bajando un poquito a tierra y digo con toda humildad, trata tú de encarnar la mejor opción del mundo y ya verás como todo lo demás empieza a cambiar. Elige en qué universo quieres vivir y empieza por tu coco, por tu modelo mental, por vivir en un universo de paz ahí dentro y ya verás como poco a poco la paz de alrededor empieza a funcionar misteriosamente. No voy a hablar de campos morfogenéticos, no voy a hablar de campos sistémicos, no voy a hablar de energías, no voy a hablar más que de algo muy especial y es que en este samsara que vivimos uno puede hacer mucho por la paz, la justicia y los valores utópicos más extraordinarios del corazón humano y luego sorprenderse asombrado de todo aquello que ha cambiado dentro empieza a manifestarse en el fuera. Es decir, que no niego en absoluto la educación, solo faltaba. La educación es el cambio del mundo, pero no esperemos a que nuestros hijos pillen los mejores valores de la creación. Comencemos por trabajar y encarnarlos y nos sorprenderemos mucho. Estoy convencido. Bueno, de hecho, a mí me gustaría imaginar una educación en el que en lugar de que compitiéramos por las notas que sacásemos, pues toda una clase se esforzara porque todo el mundo pudiera superar ese curso. El compañero que tengas al lado pudiera superar esas materias y aprender las cosas. Sería una educación completamente diferente. Hace poco, por ejemplo, para ya llevarlo a la sociedad, hubo un lío montado desde la prensa porque la alcaldesa de Madrid dijo que a los niños se les podía enseñar a recoger las bolillas de la calle y tal, y bueno, que ellos ya lo exageraron y tal. Y, sin embargo, luego puedes comprender que había mucha parte de razón en el sentido de que a veces nuestra reivindicación es que haya más barrenderos que salgan a las 6 de la mañana a dejarnos limpias las calles, cuando en realidad, si todos recogiéramos como tienen costumbre de hacer en Alemania, tienen las calles muy limpias y no tienen tantos barrenderos como aquí. Entonces, ese cambio de mentalidad, desde luego, es fundamental en la parte de la educación. Nosotros yo creo que en la paz no tenemos ninguna antítesis con lo que ha comentado el otro compañero, sino que hemos intentado precisamente hacer una síntesis. Yo creo que realmente lo que dice el compañero es fundamental. Decía que no se podía superar el problema desde el mismo estado de conciencia. Pues ahí es donde vamos nosotros con el empoderamiento, ampliar tus capacidades y crecer por encima de tu problema. Es como cuando coges un coche y al principio no tienes ni idea y el tema de conducir te parece una cosa muy grande por encima de ti. Al final, cuando ya has aprendido a conducir y ya lo haces todo automáticamente, te sientes muy por encima de ese problema. Creo que esa es parte de la paz y que la palabra fundamental está en el acompañamiento. Y para discernir muy claramente sobre lo que se ha comentado antes, efectivamente, es que si la paz fuera simplemente como cuando vas al abogado, le entregas los papeles y le dices hoy tengo este problema, a ver cómo puede solucionar las cosas, pues eso, desde luego, no es para nada la paz. Nosotros podemos darte actitudes, podemos hacerte crecer en tus actitudes, pero desde luego, tienes que tener una actitud personal muchísimo más grande que la de delegar, porque al final, si no, recaes una y otra vez y cuando el banco te llame, me vas a llamar a mí, oye que me ha llamado el banco, que tal, 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 que ¿qué hago? Desde luego, no lo suele ser, pues podríamos darle unas herramientas mucho mayor. Obviamente hace falta tiempo. Más de cinco sesiones en el caso hipotecario, por lo complicado que es. pero nosotros creemos que realmente sí hemos intentado hacer una síntesis y quitarle el tapón a la gente que le tiene puesto por los miedos, por las presiones familiares que había comentado el compañero y una vez quitado ese tapón, poder la persona crecer mucho más. ¿Hay alguna palabra más? A ver, ahí, ahí atrás, atrás, ¿no? Venta. Una cosa breve antes de la siguiente pregunta, por lo que comentaba, es que sobre la educación, si es necesario que siempre te pasen cosas de sufrimiento para que aprendas. Yo creo que, no, yo no sé si es necesario, pero en la educación lo que sí que tendría que haber es que se diera el nivel de injusticia que existe en el mundo de verdad. Estamos hablando de cómo tú te vas a comprometer cuando el sistema educativo, o por lo menos los medios de comunicación de masas, oculta los niveles de injusticia que existen a nivel mundial. La mayoría de gente que estamos aquí, y somos activistas o gente que no somos movilizados, es porque alguna vez nos hemos cruzado con una situación de vulneración de derechos brutal, de repente, y hemos tomado a conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que no se puede educar en eso, sí, pero habrá que explicar a la gente que la injusticia existe en el mundo y no tener un sistema que nos dice que todo está bien. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, buenos días. Tenía más una pregunta, es una pequeña reflexión, y también una llamada, el juego de la lucha que se creó con el ICM, la reconciliación, y algunos tenemos impresionados, unos años después, que no se creó para nada, pero la siempre nos paran mucho, porque ya están los compañeros de la PAP, siguen ahí, y es lo que ellos dicen, y la lucha a lo mejor no es la solución, porque problemas hay constantemente en la vida y no podemos mirar ni prever el futuro, pero es el camino. Y en el camino hay obstáculos y están ahí para solucionarlos. Y luego, además, quiero hacer una enfatización sobre todo del silencio, porque es algo que se nos ha quitado junto a la política también. Y es algo que en las situaciones más extremas, o ya diarias, siempre queremos recuperar. Es decir, el silencio es necesario ya tanto en la meditación, en la filosofía, que no tiene nada que ver con el conocimiento de la verdad, sino de la comprensión, como decía usted, pues es muy necesario. La vida sí, es un camino, pero en ese camino también hay que pararse, hay que mirar alrededor, porque el avance constante, igual que la producción constante del sistema capitalista, no sirve para nada si no miramos hacia qué objetivos vamos, lo que tenemos a, digamos, pensar antes de hablar, mirar, contemplar, incluso teorías que luego lo que siempre oímos de ellas, es como la palabra anarquía, que se ha prostituido. Tiene otro significado y una otra lectura, y hay pensamientos que, yo siempre lo digo, la gente tiene parte de anarquícicos siempre dentro de sí, no se da cuenta. Y luego también la política. Ya se da en situaciones que pueden ser catástrofes naturales, o como pueden ser catástrofes sociales como los desafíos. Y es que la gente, cuando ve esto a su alrededor y ve que lo que hay arriba, lo que siempre se nos había dicho de, no, tú ahí no perteneces, tienes que escoger a tus representantes, unos cuantas clientes, y luego ya dejar que ellos hagan. Y cuando ves que no hay una solución, dices, pero es que hay algo que no me cuadra con mi vida alrededor. Y ese es el empoderamiento. Porque la palabra poder, una filosofa, mi favorita por ejemplo, Hannah Arendt no lo definía como aquello que está arriba, sino que el poder es la sociedad. Cuando hay alguien arriba y no tiene legitimidad por parte de la sociedad, ese poder no es un poder auténtico, sino todo lo contrario. Y es más, ese poder nuevo se ve, como hemos visto aquí en España, en Grecia y en otros muchos países, cuando los de abajo se dan cuenta que ese poder no es legítimo y que la política que debería estar al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio de la política, no se da a esto. El ciudadano quiere recuperar su sitio. Y esa política la intentan siempre esconder o, digamos, maquillar y luego además aguantarla con el uso de la violencia. Y ahí es cuando de verdad vemos que ese poder no tiene nada que ver con la palabra poder. Y bueno, muchas gracias porque de verdad ha sido un placer escucharte. Gracias. 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 Yo voy a comentar que viene al pelo con lo que te dices, y es que la fundación en la que tengo relación, Fundación para la Educación y el Desarrollo Transpersonal, tiene un programa en este momento que es abrir la escucha, hay 500 voluntarios aproximadamente que son alumnos de la Escuela de Desarrollo Transpersonal, que se han capacitado en el acompañamiento, y ya tienen el oído afinado como para saber escuchar sin dar consejos, escuchar sin contar mi caso, escuchar sin interrupciones, escuchar sin juicios y etiquetas, escuchar sin interferencias, escuchar, es decir, dar hospitalidad desde el corazón a alguien y permitir que ese campo de energía de escuchar conlleve comprensiones en quien habla, y muchas veces en quien está escuchando. Porque ambos crecen. Entonces, estamos creando un programa mundial en este momento, y va a salir en noviembre, aproximadamente viene muy al pelo el que lo cuente, porque hemos detectado que el ser humano que es escuchado, escuchado, escuchado profundamente, despliega comprensiones y capacidades insospechadas de autoindagación y de comprensión, que le llevan a soluciones y, como mínimo, al alivio del sufrimiento. Y cuando hago de sufrimiento, separo sufrimiento de dolor. El dolor es natural en la vida, como el placer. Habrá dolor en nuestra vida, en la medida justa, pero la resistencia al dolor, la dramatización en el dolor, el victimismo en el dolor, el enfado con el dolor y el temor en el dolor a que continúe, añade el sufrimiento tóxico al puro y neto dolor humano que forma parte del juego. Así que, estoy en sintonía, rotundamente, con escuchar, buscando silencio profundo para que quien habla encuentre las soluciones intuitivas profundas que tiene que encontrar. Nadie, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni maravillosos, tiene la solución de nadie. Lo que tienen es la capacidad de que en ese campo de escucha sucedan cosas. Se abran horizontes nuevos, se descubran comprensiones insospechadas. Y no hablo de una escucha pasiva, de alguien que se sale del juego, sino de una escucha llena de corazón, llena de inteligencia y llena de atención y conciencia. Gracias. Solo comentarle al compañero que ha estado antes, que ha hablado de silencio, y también José María lo ha dicho que, aunque parezca que lo abordamos diferente, desde lo individual y lo colectivo, el silencio y la necesidad de ser escuchado es lo que nos encontramos con la mayoría de personas de hipotecas que llevan tres años sin que nadie les escuche porque les dicen lo que tienen que hacer o lo que deberían hacer o lo que deberían no haber hecho. Y el estrés lo que les hace es que no se queden en silencio nunca. Y esto es algo con lo que yo pego con los activistas de la PA todo el rato, también con lo que ha dicho el compañero, en lo que no estoy de acuerdo de que una persona tiene que estar a todo siempre. No, porque somos humanos y si fuimos a todo siempre, petaremos. O sea, no podemos hacer esto. Las personas, cuando tienen una amenaza tan grande como que la tienen de su casa, lo que llevan mucho tiempo es sin silencio. Porque la cabeza lo que hace es intentar los pensamientos una y otra vez y encontrar soluciones mentales a algo que es un ataque social, pero lo intenta, lo intenta porque el estrés no te deja parar. Una parte del trabajo que hacemos, sobre todo la parte nuestra más, que sí compartimos con los activistas de PA, pero sobre todo la que hacemos los psicólogos y psicólogas, es trabajar mindfulness, trabajar terapias alternativas para que las personas que están siendo perseguidas, o sea, el banco te puede estar amenazando de echarlo durante 5 años y no sabes qué día te va a sacar. Y todos los días es el día que te van a sacar. Así, al final, acabas abotado. Lo que intentamos a ese nivel es que encuentres momentos de silencio y de PA para recuperar tus energías. O sea, que aquí lo vemos en una situación extrema que lo que decíamos de sufrimiento. Cuando tienes una situación que vas a perder tu casa y tu hogar, no poder pararte a pensar y recuperar la energía y tener un momento de silencio, es lo que te va a agotar. Y es lo que a veces no hemos aprendido. Luego, muchos activistas lo aprenden después. Pero, tanto estés en ese nivel como en otro nivel, el silencio y recuperarte y escucharte... Bueno, más que escucharte, dejar que los pensamientos sigan a su rollo sin que nosotros nos pongamos nerviosos, es fundamental para que la gente recupere la energía. Entonces, lo que quería decir es que eso es importante para todos. No solo para los activistas, pero me valdría la pena aprenderlo antes de que te pase a lo grave. O sea, que yo os animo a probar. Bueno, pues, muchas gracias. Yo creo que con esta última intervención, de cierta manera, se ha conseguido una síntesis. Porque, claro, estamos hablando de técnicas transpersonales aplicadas a una situación creada por fuerzas exteriores o sociales. Entonces, me parece que no estamos hablando tan diferente aunque aparentemente sí. Pues, muchas gracias a los dos. José María, José María. Y, pues, muchas gracias al público, que siempre es el que enriquece estos debates y estas fuerzas. Gracias y, bueno, pues, a pasarla bien. Gracias. 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 Gracias.